Contra, y esta falla, que es muy cruel. ¡Uy, cuidado! ¡Remate adentro! ¡Cayó hacia el cuarto! Equivocación en la comunicación, en la defensa, a través de Peraza y Amaro, y de rebote. Chingue aprovecha y marca el púscar para el equipo de Pachuca. La equivocación en la defensa, y el rebote que está atenta, Chingue, para mandar el segundo en su cuenta. El cuarto para Pachuca. Ya lo están ganando 4 a 1, Sara. Sí, aquí otra vez el error de comunicación. Me parece que si va a salir Amaro, ella tiene que decir, voy, para que se quite Yoko y no terminen chocando como lo hacen y le dejen el balón completamente libre a Chingue para marcar.